Palmas arriba quiero ver Prepárate mujer que te voy a buscar La moto se presta para ir a bailar Prepárate mujer que te voy a buscar La moto se presta para hacer el amor Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero descansar Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero tener una Juntito a tu cuerpo quiero tener una No te se presta para ir a bailar Prepárate mujer que te voy a buscar No te se presta para hacer el amor Vuela, vuela chiquita Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero descansar Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero tener una Porque yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te quiero, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero descansar Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te quiero, porque yo te amo Porque yo te amo, porque yo te amo Juntito a tu cuerpo quiero descansar